Kelly la polémica celebra su cumpleaños a lo grande sin amigos tiktoker. Se llegó el día como todos sabíamos Kelly había comentado más o menos cómo estaría su fiesta. Ese día llegó se vio disco muchos amigos de ella celebrando a lo grande. Sin embargo el público quería ver más que todos y Tulipán Negro llegaría. Como sabemos era una de las grandes amigas de Kelly y sin embargo cometió el error de hacer un audio que era dirigido para Kelly. Lo cual I Love You fue tachada de traicionera y mala amiga. También observamos que My Queen se dejó ir con un ramo de flores y canciones para un verano sin ti. Te lo perdiste. Aquí te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En tiktokers el salvador. Suscríbete. Gracias. Un día en el que no existen nacieron todas las flores. Y en la pila de Bautismo cantaron las luces y flores. Ya viene amaneciendo la luz del día. Su abraza. Hola. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Señores, manos arriba. Y ese grito que se escucha fuerte. Especialmente dedicadas De parte de una persona muy especial Y te mando saludos, Kevin, desde la distancia Y te reconociaste una sonrisa Y siempre el amor de mí Estaba en mí No se sufría por el día de hoy Y siempre lo siento Y siempre lo siento Y siempre lo siento Y siempre lo siento A interpretar esas tremendas canciones Que con mucho cariño De una manera más especial Se la están dedicando a Kelly En su cumpleaños Así que, bueno, vamos con una más Y esto dice Luces Y seguimos con la fiesta, señores Y por supuesto Las sorpresas no terminan hasta aquí Así es que te agradece Porque vamos por más sorpresas Y nos fuimos en un... Y nos fuimos en un... Bueno, señores, vamos a la fiesta Y vamos a hacer Y nos fuimos en un... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.